muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegrana al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar de tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en entraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central mi blog desde y recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones y todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viaje regalo descuento que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corta y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar acerca de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de amazon y es que tenemos este fantástico con ver con vertor de invierno para piscina la marca vesguay por tan sólo 7,50 con un 37 por ciento de cuentos sobre su precio más bajo reciente en la descripción del vídeo como siempre tenéis un enlace si hacéis clic a ese enlace va a llevar directamente hasta aquí margen izquierdo diferentes fotografías resto de características y especificaciones muchas y buenas valoraciones y cómo le podemos comprar por ese precio tan bueno pues muy fácil hacéis clic en el enlace a la descripción del vídeo os lleva hasta aquí le damos donde pone comprar ahora o añadir la cesta en el caso de que queráis añadir más productos os añadimos venimos al carrito introducimos la dirección de correo electrónico contraseña dirección de envío datos de pago y listo los pocos días los recibiréis cómodamente en vuestro domicilio es un producto que vale menos de 29 euros por lo tanto nos van a cobrar gastos de envío como podemos evitar que nos cobren gastos de envío amazon por muy fácil o bien comprando siempre productos y pedidos por encima los 29 euros o por el contrario siendo miembros de amazon prime por ello en la descripción del vídeo te dejo el enlace un vídeo de amazon prime el enlace un vídeo de amazon prime student donde te explico cómo conseguir 30 y 90 días gratis de amazon prime para que durante este mes de agosto te olvides por completo los gastos y envío de amazon y te dediques y te centres en lo que de verdad importa que es aprovechar las mejores ofertas y chollos de amazon como las que os proponemos en este canal de youtube nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas dios